Asesores externos, mejor conocidos como Teachers, del Programa Nacional de Inglés, PRONI, protestaron esta mañana al interior del Congreso del Estado de Durango, tras alcanzar cuatro meses sin percibir su salario. Cansados por la situación, sufren una complicación económica para las más de 300 familias de maestros afectados en la entidad, razón por la que comenzaron un paro laboral, como medida de presión para el pago de su sueldo. Así lo informó María Esperanza González Bautista, representante de los docentes de inglés en Durango. Estamos ahorita en una posición muy vulnerable. Tenemos el 20% de los maestros que tienen más de 10 años en el Programa Nacional de Inglés por contrato sin ningún tipo de prestación. Actualmente llevamos cuatro meses sin ingresos. No podemos continuar trabajando en esas condiciones. Los maestros con hambre es un delito constitucional. Un maestro con hambre no funciona correctamente. No hacemos el paro por voluntad propia. Lo hacemos por la incapacidad de poder continuar estando frente a Europa. Venimos al Congreso del Estado para que haga un exhorto al gobierno del Estado de Durango para que se ejecute el pago de dos meses de adeudio. No nos contrataron en el mes de enero y febrero. Porque no hay regularidad en la continuidad de planes y programas. Esperan el subsidio general. Actualmente nos contratan de marzo hasta el 8 de julio. Sin embargo nos dicen que no hay dinero. Se violenta a los profesionistas en el Estado de Durango laboralmente. Y ahorita sufrimos una violencia económica. No vamos a continuar. Seguimos en paro laboral hasta que se nos pague. ¡Gracias! ¡Gracias!